El señor Atlantis Yo solo le recomendaría Que no se mete en mi camino Ante el 33 no va a salir arriba Pero yo al hijo Nada más lo veo paseando Aquí en la Arena México Anda bien a gusto, bien tranquilo Pero después de que le toque verse cara a cara Conmigo, vamos a ver si sigue con esa sonrisa En su rostro y con esa tranquilidad Amigos, llegó el momento De hablar de un elemento rudo Un elemento polémico Un luchador que da que hablar Vaya donde vaya En AAA De Independiente Y en el Consejo Mundial de Lucha Libre Muchos pensaron Que se iba a calmar En la seria y estable Iba a ser algo más serio Pero no Este profesional de los encordados Está más desatado que nunca Y con la lengua bien afilada ¿Y qué fue lo que pasó? Pues explotó contra Atlantis Atlantis padre Al que llaman Atlantis leyenda Al recordar que le ganó la máscara a su padre Al señor villano tercero Es más Le hizo una advertencia Al rey de la Atlántida Mira eso fue una Una cuenta que mi papá Pagó con Atlantis Saldó y pagó con Atlantis El señor Atlantis Yo solo le recomendaría Que no se meta en mi camino Porque lo respeto Pero miedo En absoluto no le tengo Sé que tiene en sus vitrinas Muy buenas máscaras Y ha salido invicto En todas esas duchas Pero yo te lo digo acá Y si él lo llega a escuchar Que también lo escuche y lo sepa Ante el 33 no va a salir arriba Si llegara a toparse conmigo todavía Y quisiera medirse ante mí O que yo me mida ante él Como él lo quiera ver Porque me dice No yo medirme ante ti Yo qué Tú te vas a medir ante mí Ok Yo me voy a medir ante usted Pero va a ver Que la vara aquí viene alta Y llámese con usted O con su hijo Esas palabras Sí que fueron de alto calibre Se nota que hay una molestia Un resentimiento Por lo que ocurrió Con su señor padre Y claro No solo él Muchos dicen Que por más bueno Que fuese duelo de apuestas Ese máscara versus máscara El que debió salir ganador Era villano tercero Pero ya saben Que Atlantis tiene palancas Por eso es el estandarte De la empresa Y que por ello Gana todos sus duelos de apuestas Y no lo digo yo Lo dicen los propios fans De la lucha libre mexicana Mira eso fue una Una cuenta que mi papá Pagó con Atlantis Saldó y pagó con Atlantis Una cuenta que mi papá Pagó con Atlantis Una cuenta que mi papá Pagó con Atlantis Y no todo quedó allí Villano tercero junior Quiere la máscara de Atlantis Y si no es la de él Que sea la de su hijo Escuchen lo que dijo Cuando tuvo que referirse al junior Pero yo al hijo Nada más lo veo paseando Aquí en la Arena México Anda bien a gusto Bien tranquilo Y le entiendo por qué Porque no le ha tocado Enfrentarse a mí Pero después de que le toque Verse cara a cara Conmigo Vamos a ver si sigue Con esa sonrisa en su rostro Y con esa tranquilidad Del niño favorito De la Arena México A ver si es cierto Del niño favorito De la Arena México Por eso que villano tercero junior Me cae a toda madre Sabe lo que tiene Sabe lo que puede aportar Y sabe cuando es mejor Que su rival Y para él Atlantis junior Es un niño consentido Ve el niño favorito De la Arena México Y cuando le toque medirse Contra el 33 de la rudeza Se dará cuenta Que la lucha libre No es tan fácil Como piensa Que la lucha libre No es color de rosa O mejor dicho Sí Sí es color de rosa El color de los villanos Pero yo te lo digo Pero yo te lo digo acá Y si él lo llega a escuchar Que también lo escuche Y lo sepa Ante el 33 No va a salir arriba Si Llegar a toparse Conmigo todavía Y quisiera Medirse ante mí O Que yo me mida Ante él Como él lo quiera ver Porque No yo medirme Ante ti ¿Yo qué? Tú te vas a medir Ante mí Ok Yo me voy a medir Ante usted Pero Va a ver Que la vara aquí Viene alta Y Llámese con usted O con su hijo Quiero darle un agradecimiento A R de Rudo Por el extracto De la entrevista La entrevista completa La pueden encontrar En su canal de YouTube R de Rudo Muy buena entrevista Donde Villano Tercero Junior Cuenta muchas cosas Revela muchas cosas Si no la vieron En la descripción Les dejo el link De la entrevista completa Y ustedes ¿A quién le van? A Villano Tercero Junior O a los Atlantis Ya sea el padre O el Junior Porque Villanito Quiera cualquiera De los dos Le da igual A quien se enfrente ¿Qué opinan ustedes? ¿Está bien las palabras De Villano Tercero Junior? ¿Está exagerando? ¿Está equivocado? ¿O tiene la razón Por completo? Los leo En la caja De comentarios No olviden darle like Al video Compartirlo Suscribirse al canal Y activar la campanita Seguirme en mis redes sociales Como Facebook PresidentXL Lucha Libre E Instagram President-XL Y no se olviden Del TikTok No se olviden De seguirme Ponerle los ricos Corazones A los videos Que nos venimos Con todo Con material Buenísimo Ahora sí Esto ha sido Todo por hoy Hasta luego Actu himself No se olviden Todo por el mundo Lucha Est Que nos vemos Lucha Que nos vemos Metroid Desdeall Pictiled Aqui T En realidad Gracias por ver el video.